Desde que te conocí, Sammy Marrero el cantante, no me creo dominante, el ladito, el chapaquí. Esta cámara de representantes, en representación de lo que usted es, le va a hacer entrega de un potecito que contiene la semilla de mostaza. Para que no olvide nunca, su legado, su semilla creció. Así que, que Dios bendiga su vida y a toda su familia. La experiencia con Sammy ha sido como amigo. Gracias, querido amigo. Hoy demuestra con tu honra que la amistad verdadera ni se vende ni se compra. Para nosotros es un honor y un privilegio tener nuestro salón principal. Para honrar la trayectoria y la vida de un gran ser humano, un gran puertorriqueño, un gran artista. Sammy Marrero. Más allá de la música, su gran tesoro es su familia. Este hombre lleva encendido una vida y que siga brillando y que siga iluminando el camino al son de la música. Dios te bendiga, que bendiga tu familia. Puede contar con todos nosotros aquí en la cámara siempre. Que iba Sammy. Gracias, gracias Dios mío por permitirme compartir con mis amigos. Tienes fuerzas para seguir adelante. Son 82 y puede estar 20 más. Muchas gracias. Desde el día en que nací.